Bienvenidos a la información relevante e irreverente, yo soy José Manuel Sánchez, acompáñenme, aquí le presento las que se queman bajo el mismo reflector. Soy amigo de todos, pero que cada quien se rasque con sus propias uñas. Uno más, lo encontraron en el municipio de Guadalupe, lo privaron de la vida a tiros. Como novia de rancho, vestidos y alborotados, así dejaron a los de antorcha y anunciaron una nueva marcha. Piden a los candidatos del Espaguaz no hablar mal de la Universidad Autónoma de Zacatecas, menos del Espaguaz. Amenazas, baleados, incendios y agresiones, esto un día cualquiera en el municipio de Fresnillo. Se acabaron las vacunas contra la influenza y luego dicen que no hay carencia de medicamentos. Ya no hay más donde meterlos sobre cupo en los centros de readaptación, en los penales. Que se pongan a dar inglés, pues si ya los deportaron de allá y les saben más o menos, bueno, pues es que sean maestros. Eso dice don Enrique les hubo los impuestos Peña Nieto. Terrorismo en Gran Bretaña, lamentablemente. Una relación madura es lo que se espera entre México y los Estados Unidos. Ya se está licitando la construcción del muro entre México y los Estados Unidos. Como ve y que hay varias empresitas que lo quieren construir. Amigos, les presentamos la información más relevante e irreverente de lo que se vive en Zacatecas, en México y en el mundo. Quédense con nosotros, le tenemos también la caricatura del día de hoy. Y sobre todo, denuncias, jalones de orejas para una mujer político de Zacatecas. ¿Quieres saber a quién me refiero? ¿Qué tal parece que todos ya la traen? Amigo de todos, pero cada quien se rasca con sus propias uñas. Es lo que dice el gobernador Alejandro Tello. Y es que después de la reunión que se llevaría a cabo este pasado fin de semana en el rancho San Miguel de Zacatecas, perteneciente, claro, al ex gobernador Miguel Alonso Reyes, en el cual se dieron cita muchos políticos zacatecanos, los cuales se hacen llamar aloncistas de corazón. Mencionó después de esta visita dos cosas, una muy importante y la otra pues también. Que los que asistieron están grandecitos y sabrán que sus actos tienen consecuencias, que en este momento no hay campañas políticas, en lo cual estoy muy de acuerdo. También nos deja ver que no será el gobernador el que definirá quiénes serán los próximos diputados federales y senadores, ni diputados locales, porque recuerde usted que se están renovando hasta las alcaldías en el 2018. Es la grande. Seguramente el gobernador no podrá meter la mano en eso ni en alguna otra elección. Separemos muy bien quiénes son gobierno y quiénes son los políticos que deben de hacer política y no los ciudadanos que se dicen ser apolíticos pero que resultan ser mal copia de lo que pretenden hacer. Y efectivamente todo acto tendrá una consecuencia y ya están grandecitos, sabrán afrontarlo y tendrán que afrontarlo. Mencionó que él no tiene tellistas, que ni se alucinen los que andan ahí siguiéndolo, que su equipo es zacatecas, que tampoco es aloncista, ni monrealista, ni amalista, ni generista, ni borreguista, ni romista, ni nada por el estilo. Así que ni modo, a rascarse con sus propias uñas todos. Y es que dice, ha hablado con todos los exgobernadores, que le pidió ayuda a Amalia García, que le pidió ayuda al mismo Ricardo Monreal. No sabemos si le haya pedido ayuda a Miguel Alonso Reyes. Dice que Miguel Alonso le mandó un mensajito diciéndole que iba a estar por acá este fin de semana, pero como él estuvo en Chicago, pues entonces no tuvo caso si se juntaban o no. Bueno, pues ya la historia lo dijo, no se reunieron. Y esto llenó de especulaciones la clase política zacatecana. Bueno, pues algo quedó bien claro. Arrascarse todos con sus propias uñas, que aquí nadie es en mi equipo. Aunque algunos decían ya, sí, sí tiene equipo, pero anda muy desnutridón, muy flacón, muy desmemoriado y por donde quiera. Así están las cosas en Zacatecas. Esperemos de verdad que no haya partido en el poder que se meta en las próximas elecciones para desvirtuar el resultado que se dará por los comicios, por la votación de la gente, por la voluntad de los ciudadanos. ¿Será de verdad? De pasada con lo de la ayudita, pues también le pidió ayuda al pueblo zacatecano. Y es que dice, sin el pueblo, pues definitivamente no se puede hacer nada. El gobierno no arreglará las cosas solo. Y con esto esperemos que no sean las primeras excusas para terminando el quinquenio de decir, bueno, pues es que no me ayudaron, ¿cómo le hacía? Continúan los hallazgos macabros, la violencia, pero esta vez tocó en el municipio de Guadalupe, donde encontraban muy cerca de Campo Bravo, ahí por la curva de la araña, el cuerpo de un hombre sin vida, este mismo que vestía una camiseta blanca, un pantalón de vestir negro y zapatos negros de vestir. Fue encontrado el hombre de alrededor de 35, 40 años, le primón de la vida, con varios impactos de arma de fuego nuevamente, se especula que fue el crimen organizado. Por la mañana escuchábamos también al Ejecutivo Estatal diciendo que sí, que la cifra de homicidios en enero había sido muy elevada, pero en febrero también y en marzo también, y te siguen dando, y siguen apareciendo los hallazgos, y mencionan además de esto, que sí pertenecen a la delincuencia organizada, porque lamentablemente les dejan cartelones. Bueno, entonces esto se ha convertido lamentablemente en el pan de todos los días. Fresnillo en las llamas, lamentablemente hubo un incendio el cual calcomió toda una vivienda donde vivía, vive un matrimonio de 50 años, las personas lograron salir ilesas, pero lo triste y lo que preocupa es que el incendio pudo haber sido provocado. Protección civil ya investiga, si fue provocado de verdad, que preocupa, y preocupa mucho. Fresnillo en las llamas, lamentablemente. En el fraccionamiento los balones del municipio de Fresnillo los agarraron con las manos en la masa, o más bien en la marihuana, a tres menores de edad y un joven de 18 años. Estos mismos que se estaban drogando, llegaron a las autoridades, los detuvieron y fueron puestos a disposición de las mismas. Seguramente se van a llevar un regaño por parte de sus padres, pero a esto nos referíamos con lo de la estrategia que el día de ayer fue presentada. Es una realidad, en Zacatecas hay jovencitos que se están drogando, que prefieren estar con más compañías que estar en el deporte, en la escuela, en las artes, y que no ven la posibilidad de tener cabida en el mundo deportivo, o del arte, o de la educación, porque simplemente piensan que eso les tocó, algo que es totalmente un engaño. Mientras tanto siguen deteniendo jovencitos que se drogan, ya sea con marihuana, con cocaína, o con cualquier otro estuperfaciente. En la calle Primera de Quevedo, a un hombre dedicado a la construcción, a la albañilería, lo asesinaron de ocho tiros en su cuerpo, los impactos de bala le privaron de la vida. Esto que fue en esta calle que ya le mencionaba, en el municipio de Fresnillo, el hombre de alrededor de 35, 40 años, no pudo sobrevivir al ataque. Y ni cómo decir nada, ni mucho menos, pues en el municipio de Fresnillo los abogados tienen miedo, así es, los que deberían de defender, los que defienden, los que hacen lo posible por representar al pueblo, a los ciudadanos, en un tema jurídico, resulta ser que tienen miedo, y es que han sido amenazados ya más de cinco veces por el crimen organizado. Miembros de la delincuencia organizada les impiden realizar sus labores, o bien les ponen un estate quieto, algo por lo cual los abogados dicen ya estar atemorizados, y cómo no, imagínense con ese tipo de amenazas. Así un día normal en el municipio de Fresnillo, Los antorchistas se quejaron, no les cumplieron, si recuerdas su líder sindical en Zacatecas, que es Osvaldo Ávila, diputado del PRI, que representa una organización del PRI, que se llama Antorcha Campesina, no les cumplieron, no les cumplieron el pedimento que llevaron hasta la Secretaría General de Gobierno, donde pedían guarniciones, banquetas, canchas, etcétera, etcétera, etcétera. Y es por eso que ya están mencionando, tendrán una marcha, esta misma a la cual convocan a los ciudadanos inconformes, al igual que a los miembros de Antorcha Campesina. Será el próximo martes de la semana que viene, estaremos a 28 de marzo y la marcha se llevará a cabo. Así las cosas, ni siquiera a las organizaciones del Partido del Poder les están cumpliendo, el diputado local parece que no tuvo peso para exigirle al gobierno del estado, le cumpla y sobre todo, le atienda. Dicen que no hay desabasto de medicamentos, pero también se da a conocer que solamente queda ya el 2% de vacunas para la influenza, es decir, el otro 98% ya se terminó y se están enfocando en el municipio de Guadalupe y Zacatecas. Mientras tanto se siguen presentando más casos de contagio, ya van 10 personas que lamentablemente perdieron la vida a causa de la influenza. Recordemos, un menor y 9 personas adultas mayores. Ahora nos dirá la Secretaría de Salud que no nos preocupemos cuando no han lanzado ni siquiera un programa de prevención, de cuidados, cuando no están yendo a las comunidades, cuando no están yendo a los municipios alejados. También allá en Mazapín, en Concepción del Oro, les da influenza, no solamente en la capital zacatecana, en el municipio de Guadalupe y Fresnillo. Lo grave es que ya nada más queda el 2%. Ahora sí que nos digan si hay o no desabasto de medicamentos. El Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas verdaderamente es muy importante. Este mismo que dirige y lidera Chano Sánchez ya está en la recta final. Ha hecho un papel extraordinario, así lo consideran muchos, así los docentes se han manifestado del papel que José Cresenciano Sánchez Pérez ha tenido a bien realizar en este sindicato. Pero le tocará a otro de los docentes encabezar el rumbo sindical de la representación del Magisterio de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ahora, ¿qué pasará? Bueno, por lo pronto, les pusieron reglas, les dijeron que no anden hablando mal del espaguas para sacar unos cuantos votitos. Y no, es que no es de ahí. El hablar mal del sindicato que les protege o del cual quieren ser líderes hablará mal o bien del que pretenda ser líder sindical. Así que bueno, pues ha sido pública y nosotros se los recordamos aquí. No hay que hablar mal del espaguas, más bien compitan y que gane el mejor, que seguramente tendrán que hacer un mejor papel, por lo menos. Eso esperamos que quienes ya han estado ahí, aunque superar el papel que José Cresenciano Sánchez Pérez ha hecho, pues está difícil, les deja gran paquete. En los penales ya no hay lugar. En los centros de reclusión o de readaptación no hay lugares para más internos. Las cifras alarmantes son más de 17.500 los espacios que se están peleando. Es decir, hay quienes delinquen, sí. ¿Los llevan? ¿A dónde? Bueno, pues ya no hay, ya no tienen camitas, ya no tienen espacios y mientras en unos países siguen cerrando cárceles porque ya no hay quien las ocupe, las celdas, porque están destinando estos lugares para recreación, los están destinando para bibliotecas, hasta para iglesias, pues resulta ser que en México no hay cupo y esto nos compete a todos porque es un tema nacional. Imagínense usted, el presidente Enrique Peña Nieto está en un momento muy importante, pues tendrá que aceptar y darle paso al Comisionado Nacional de Seguridad que pues todavía no se sabe su nombre, que todavía no sabemos quién va a ser, pero que esto nos dará una muestra de si los puestos son ganados o simplemente siguen poniendo a sus cuates, algo que verá los países que tienen relación con México y seguramente valorarán. Y esta cifra es alarmante porque lo vemos los mexicanos, pero también lo ven los extranjeros, más de 17.500 lugares que no se tienen y que se están requiriendo en centros de readaptación. Así están las cosas en nuestra República. Algo que muchos estarán criticando es la ayuda a Dreamers porque les están abriendo la puerta en México a muchos deportados, a muchos hombres y mujeres, a muchos jóvenes que se preparan en los Estados Unidos y que están siendo regresados porque no dejaron de ser migrantes porque no cumplieron con los requerimientos que este país les estuvo solicitando con las nuevas políticas de Donald Trump, aún y cuando no se ha comparado el número de deportados de los primeros meses de Barack Obama a los que lleva Donald Trump. Han sido menores con Donald Trump a los que se deportaron con Barack Obama, pero no deja de ser una realidad. Dicen que se les dará oportunidad para trabajar. Eso estoy de acuerdo. Es muy importante que quienes lleguen de los Estados Unidos a su tierra, a su patria, a territorio nacional, tengan un trabajo, tengan un empleo, tengan la oportunidad de seguirse desarrollando, de seguir estudiando. Pero dicen que también harán maestros de inglés a aquellos hombres y mujeres que trabajaron allá, que estuvieron en los Estados Unidos un buen tiempo. Algo que muchos dicen no es posible, pues no porque hayan estado en los Estados Unidos ya van a llegar sabiendo hablar, escribir, interpretar bien el inglés. Bueno, quizá algunos no, pero algunos otros sí. Esto tendrá que ser como un examen en el cual se estará determinando si son aptos o no. Esto dando la oportunidad a que puedan tener un trabajo, a que puedan tener un empleo y puedan sostener sus familias, además de darle una vida digna. Así que criticados por muchos y vanagloriados por otros tantos, así las decisiones del presidente Enrique Peña Nieto. Terrorismo en Gran Bretaña, si lo han considerado. El hombre traía arma blanca y armas de fuego. El saldo final del ataque fueron cuatro personas muertas y veinte personas más heridas. Algo que Gran Bretaña ha considerado como un acto terrorista y que hasta el momento las investigaciones no han arrojado más datos. Es lamentable, imagínese, esta persona que llegó, entró, privó de la vida a unos cuantos y a otros tantos también les agredió físicamente. señores, les presentamos las Trump Aventuras. Donald Trump presume que ya tiene una licitación en la cual se dará a conocer quién construirá el muro. Dice que son varias empresas las interesadas y que este muro entre México y los Estados Unidos se construirá. a pesar de lo que diga Videgaray, de lo que diga Enrique Peña Nieto, de lo que diga cualquiera de nosotros. Es un hecho, así lo asegura Donald Trump, aunque los senadores no lo están apoyando. Bueno, pues resulta ser que este hombre dice que a lo mejor le van a dar a cada empresa un pedacito que al cabo el muro es muy grande. Con esto, pues lleva a una total burla a nuestro país y las autoridades siguen sin decir nada. Ya hubo otros mandatarios de naciones diferentes a la nuestra que alzaron la voz y le diremos quiénes fueron en el próximo informativo. Claro, mientras tanto, dice Donald Trump de que se construye, se construye. Pero por otra parte, el embajador de México en los Estados Unidos, Jerónimo Gutiérrez, dice que espera, que hay una relación sana entre los dos países, pero que sobre todo sea madura y que lleguemos a un acuerdo entre los Estados Unidos y México. Pero, si ni siquiera Videgaray, ni siquiera Claudita Ruiz Maciú, mucho menos a Enrique Peña Nieto le están haciendo caso. ¿Usted cree que el embajador va a poder poner el grito en el cielo y Donald Trump le va a hacer caso? Pues es algo que dudamos mucho. Lo quisiéramos de verdad, pero es algo que dudamos mucho. Nos despedimos, pero antes de ello le dejamos quemando dibujitos. Señores, las denuncias, las denuncias, las denuncias son muy importantes, pero más cuando se le cargan a un solo actor político. En este caso, le llegan a una mujer, esa Judit Guerrero. Por favor, señora, atiéndalos. De verdad, queremos un Zacatecas en el cual se trabaje, queremos un Zacatecas de importancia, una capital que sea embellecedora por su historia, por sus tradiciones, por su arquitectura, pero que también sea atendida, que cuente con los servicios básicos, que sea importante para los turistas, pero también para los zacatecanos. Ahí están, de este lado, de este lado, de este lado. Ahí le tenemos las denuncias. Por favor, señora Judit Guerrero, hay que ponernos a trabajar. Es lo que le demanda a la ciudadanía. Ahí están nosotros, si quiere, ya no se lo decimos, porque queda muy poco del periodo que usted encabeza, pero los ciudadanos se lo reclaman y se lo exigen. Por mi parte es todo, yo soy José Manuel Sánchez, queda usted bien informado, estas fueron simplemente las que se quemaron bajo el mismo reflector. y se lo decimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!